Hola que tal de nuevo amigos de Andrew Seeds Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estamos aquí en esta ocasión Para mostrarles el nuevo lanzamiento Hace prácticamente un mes Que lo sacó al mercado Motorola El Moto G versión 4G o versión LTE Una copia exacta de su exitoso Motorola 2014 Con su mismo diseño y mismas especificaciones técnicas Lo que con soporte para las nuevas redes 4G Un terminal que vas a poder navegar con él Siempre con conexión 4G A una mayor velocidad que con el terminal original de Motorola Como os digo guarda las mismas similitudes Y características que el Motorola 2014 Así que nos encontramos con un terminal De unas 5 pulgadas de pantalla IPS Que guarda unas medidas de 129,9 milímetros de alto 63,9 de ancho Y 11,6 milímetros de grosor Cuenta con su parte trasera Una parte gomosa Con la hendidura ya típica del logo de Motorola Y ya os digo que es a imagen y semejanza Que el Motorola original 2014 Cuenta con una cámara trasera igualita Que la de su hermano menor Que es de 8 megapíxeles Con flash LED incluido Y la cámara delantera se nos queda En 2,1 megapíxeles Bien, una cámara En cuanto a la calidad de la cámara Ya la podréis ver ahora dentro de un ratito Unas fotos que he hecho en exterior y en interior Como es una cámara muy aceptable Sobre todo en el exterior Ya que en interior Pierde un poco de calidad Pero aún así En relación calidad-precio Es indiscutible La calidad que tiene este terminal Bien, si abrimos la parte trasera Del terminal Vamos a sacar La goma protectora Vamos a ver que el terminal Cuenta con una ranura Para la micro Micro SIM Y otra ranura para tarjetas SD De hasta 64 GB No, de hasta 32 GB Perdón Bien, la batería como veis Es fija No se puede extraer O sea, no es extraíble Y bueno Contamos con un procesador El Qualcomm Snapdragon 400 Igualito que el Moto G 2014 Que corre a una velocidad de reloj De 1,2 GHz Y cuenta con 320 píxeles Por pulgadas de resolución De la pantalla La pantalla se queda De la misma manera Que en el Moto G original Se queda en resolución HD Que serían 720 x 1280 píxeles En cuanto a la GPU Cuenta con la idéntica GPU Adreno 305 Bien, es un terminal Que lo bueno que tienen Los terminales de Motorola Aparte de recibir Actualizaciones automáticas A nuevas versiones de Android Ahora próximamente Estará a punto de recibir La versión de Android 5.0 O sea, 5.1 Como veis En la memoria de almacenamiento Contamos con ¿Dónde lo veo? Almacenamiento interno Contamos con 8 GB De los cuales nos quedan libres 4,85 Aunque Todos ellos Están disponibles Para instalar Aplicaciones y juegos No está Particionado Como en otros terminales Así que nos ofrece Bastante espacio de almacenamiento Aparte de incluir La ranura microSD Donde vamos a poder Trasladar Los datos de aplicaciones Como los juegos Que son aplicaciones Que necesitan más Capacidad Bien, como veis El sistema operativo Que trae Es Android 5.02 Vamos a verlo aquí Donde vemos Que tiene Android 5.02 Y se va a actualizar Próximamente Android 5.1 Ya que si una cosa Tiene buena Motorola Son las actualizaciones A nuevas versiones De Android Aunque a veces Puedan tardar un poquito En cuanto a aplicaciones Que vienen incluidas En este Moto G 2014 Ya os digo Que es idéntico Al modelo anterior Aplicaciones propias De Motorola Tan solo vienen Estas tres Que es el asistente Un asistente Que nos va a ayudar A automatizar Las tareas más frecuentes Del terminal El típico asistente De Motorola Después nos viene Un asistente Para migración Para migrar De un teléfono a otro Y nos viene Una aplicación alerta Para estar localizados Entre la familia Bien Cuenta también Con radio FM Como podéis ver aquí Y bueno Con las aplicaciones Nativas de Google Ya directamente Instaladas Bien Yo he instalado Antutu Le hemos hecho El test Y nos ha dado A ver si sale por aquí Nos ha dado La puntuación Vamos a irnos a historia Y vais a ver La puntuación Que nos ha dado El terminal 18.194 Una puntuación Vamos a la altura Del Motorola antiguo No saca Ni mayor Ni menor Puntuación También hay que decir Que estos test De Antutu No son O sea No es La biblia De los test Sino que es Para hacernos la idea En que gama Rango Puede estar El terminal Ya os digo Que Con el paso Del tiempo Cuando el terminal Está más afinado Que ya lo habéis Utilizado más Seguramente De un poquito Más de puntuación Acercándose A los 20.000 puntos Pero bueno Más o menos Está ahí Lo que tenemos Como veis Es Android Puro Sin modificar Que es una de las cosas Buenas que tiene Es un terminal Idóneo Para Hacer Vamos a ver La cámara por ejemplo Voy a enseñar Las fotos que hace Si desplazamos A la derecha Esta foto por ejemplo La he hecho en el interior Y vais a ver Como bueno Es una foto de calidad Aunque en el interior Veis Cuando empezamos a ampliar Ya se empieza a ver Un poco más El ruido De la foto Pero hace unas fotos Bastante Dignas Para un terminal De este rango De precio Que recordamos Que está Sobre los 189 euros Esta foto Es con la cámara Delantera De 2,1 megapíxeles Y en el exterior Y como podéis ver La resolución Es magnífica O sea No tiene nada Que envidiar A otros terminales Mucho más caros Eso sí Siempre Con condiciones De buena luz Esta es con la cámara De 8 megapíxeles La cámara trasera Y como veis La definición Es espectacular Incluso ampliándola No coge ruido La foto Pero eso sí Tenéis que tener en cuenta Que siempre tiene que estar En un sitio Bien iluminado Las fotos En el exterior Son impecables O sea Son insuperables Como podéis ver Muy buena calidad De la cámara Aunque Como suele pasar En estos casos En interiores Pierde bastante Pero bueno Nos podemos defender Bastante bien Lo que os digo Es un terminal Y es un terminal Idóneo Precisamente orientado Para los usuarios Considerados gamers Para eso tenemos Otras opciones Mucho más potentes Aunque Ya vais a ver Como este terminal Está capacitado Para rodar Perfectamente Este juego Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar que se cargue Mientras vamos a probar La multitarea Si funciona bien Vamos aquí Y vamos a entrar Por ejemplo En Facebook O en Twitter Que lo tengo aquí preparado Vamos a entrar en Twitter Veis como se carga Bastante bien Ahora estamos conectados Vía Wi-Fi Bueno Deciros que la batería Sigue conservando Los 2020 O 2030 2070 Miliamperios Bueno Es una batería Bastante justita Que nos va a dar Una autonomía Más o menos De un día de uso Con unas 4 horas De pantalla A lo sumo Bien Vamos a Volver a la multitarea Y vamos a seguir Con The Artiger Con la carga Vamos a bajarle un poquito En cuanto al sonido Es una de las cosas Que más me gusta De los terminales Motorola Sobre todo de este Moto G Que sale por estos Dos altavoces frontales Cuyo diseño Y sonido Es de alta calidad Vamos a empezar El juego Para que veáis Como no sufre Ningún tipo de lag Y como se puede jugar De lo más normal Vamos a darle a jugar Se nos ha conectado Al Play Games De Google Estamos esperando Que entre Vamos a esperar Que acabe de cargar Y vais a ver Como la experiencia De juego No tiene nada Que envidiar A un terminal De gama más alta Aunque ya os digo Que bueno No es un terminal Orientado para los juegos Es un terminal Orientado A la productividad A visitar nuestras redes sociales A navegar por internet Y cosas simples Aunque eso No quiera decir Que ruede perfectamente Juegos Como el estilo De The Artiger Vamos a ver Vamos a seguir El tutorial Inicio Como veis El juego va perfectamente Vamos a ir hasta El círculo verde Perdonad si me salgo De plano El sonido Es de lo mejorcito Que tenemos En los terminales De Motorola Sobre todo En la gama Moto G Incluido este Moto G 4G Versión LTE Vamos a coger Las cosas Vamos a dar la vuelta Y vais a ver Bueno Ya podéis estar Ya estáis viendo Como el juego va La mar de fluido No podéis observar Ningún tipo de tirón Y bueno Va realmente bien Aunque ya os digo Que no está orientado Especialmente Para la gente Que desee disfrutar De juegos Muy complejos O que Necesiten De mucha potencia Gráfica Vamos a Entrar por la puertecita Y bueno Ya voy a parar El juego Porque ya podéis ver Como el juego Va perfectamente bien Y no No sufre de tirón Ni de lag Ni Bueno Es una experiencia Muy grata De juego Aparte que Su pantalla De 5 pulgadas O sea De 5 pulgadas Es Bueno Ideal para el manejo Con una sola mano Y ya nos vamos A más pulgadas Pues ya es necesario El uso De dos manos Para un Un uso normal Del terminal Bien Como veis Vamos a salirnos Vamos a abrir Por último Facebook Para que podáis ver Como el terminal Es totalmente fluido Vamos a ir a Facebook Y como veis Podemos navegar Perfectamente Visitar nuestras redes sociales Ahora mismo Se está cargando Visitar nuestras redes sociales Ver los vídeos Contenido Vamos a entrar por último A Youtube Para que veáis La calidad De la pantalla Vamos a darle a saltar Y vamos a entrar Por ejemplo En el canal De Android 6 Vamos a buscar Android 6 La pantalla Me gusta mucho Yo soy Super fan De los teclados O sea De los teclados De las pantallas IPS Son las que más Me gustan Y bueno Vamos a ver Por ejemplo Este vídeo Vamos a subir el sonido Hola que tal de nuevo Amigos Dandresis Soy Francisco Ruiz Una vez más Y en esta ocasión Estamos en el stand De Wiko Donde nos está presentando Su nuevo smartphone Que está a la venta Durante este marzo De 2015 El RITGE Como veis Una de las mejores cosas Con la que cuenta Este nuevo motor Aparte de su precio Su gran calidad De materiales Sus actualizaciones Automáticas Una cosa que a mí Me ha gustado muchísimo Es la calidad De su sonido Bien Como os digo Este terminal Lo podemos encontrar A la venta Sobre unos 189 euros Más o menos Dependiendo del sitio Donde lo compremos Que es unos 20 euros Más caros Que el terminal Que el Moto G 2014 La versión que viene Solo con 3G Si sois usuarios Que disfrutáis De la red 4G Pues os es aconsejable A la hora De decidiros Por el Moto G 2014 Pensar en comprar Esta versión Con conectividad LTE Ya que Vais a navegar Mucho más rápido Y es un terminal Muy Pero que muy aconsejable ¡Suscríbete!